Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Yo soy Pina y estoy súper contenta porque mis amigos de Krispy Kreme me invitaron para ver cómo se hacen las donas y además me van a contar de la promo del Día de la Banana, así que no se despeguen. Y bueno Juego Amigos, ya estamos adentro de la fábrica y estoy con el chef... Alberto. Alberto, muchas gracias por darnos este recorrido, porque además déjenme decirles que Alberto, además de ser el chef de esta sucursal, es el diseñador de las donas de Krispy Kreme México y debe ser súper emocionante, ¿no es así? Sí, es un trabajo increíble, la verdad es que no creo que me paguen por hacer esto. Dicen que los mejores trabajos son así, ¿no? No te pagan por hacerlo, sino por divertirte y disfrutarlo. Y bueno, platícame, ¿cómo es el proceso de las donas de Krispy Kreme? Bueno, nuestro proceso es, hacemos la masa primero, después la pasamos a una máquina donde fermenta y crecen las donas, pasa por un proceso de freído y al final pasa por el glaseado, que es el que le da nuestro sabor a Krispy Kreme. ¿Podemos decir que estas que ya vienen aquí están casi listas? Sí, de hecho ya están listas, ya están listas para comerse. Y justo si las prueban recién hechas, tienen un sabor increíble, o sea, algo que nunca han probado en su vida, es delicioso. ¿Cuánta gente trabaja aquí para tener listas tantas donas? Pues aproximadamente hay 60 personas entre todos los turnos, porque esta fábrica trabaja 24 horas, entonces todo el tiempo están haciendo donas, todo el tiempo, para que cuando llegue al consumidor estén totalmente frescas. ¡Maravilloso! Me encanta todo el proceso, es como muy cuidadoso, tienes gente cuidando en el momento en el que voltean las donas, que acomodan todo, pero además la maquinaria veo que ayuda muchísimo a que sea mucho más eficiente este trabajo. La máquina nos ayuda mucho, pero todos los procesos son hechos a mano, o sea, las personas hacen todo, desde la masa, desde la decoración, cada dona que ustedes ven en el display de venta se hizo a mano, todas son hechas a mano. Tú creas el diseño y les enseñas cómo hacerlo y entonces ellos lo reproducen, también debes hacer un diseño que sea como muy práctico para que se hagan muchas donas a la vez, ¿no es cierto? Así es, aparte de ser deliciosas, tienen que ser muy bonitas y sencillas de hacer, para que las personas que las estén haciendo puedan hacerlas lo más bonito que puedan y cuando tú la compres tengas una dona deliciosa y hermosa. ¡Perfecto! Eso me encanta, sobre todo lo de deliciosas, porque a quien no les gusta, pero hoy estamos haciendo algo muy especial, porque vamos a preparar una dona de edición especial. Ahorita nosotros estamos haciendo a los Minions, tenemos esos grandes personajes llenos de inocencia que todos quisieran comerse, entonces nosotros decidimos hacer nuestra propia dona de Minions. El día de la banana, específicamente relacionado con los Minions, que ha sido unos personajes que llegaron a nuestra vida en el 2014 y han permanecido y van a seguir porque viene una nueva película y están pasando muchísimas cosas y ahora hacerlo delicioso o en forma deliciosa, pues debe ser como muy interesante. ¿Qué pasó por tu mente cuando creaste la dona de los Minions? ¿En qué estaban pensando? ¿Desde un principio supieron que iba a ser de banana? Cuéntanos. A los Minions les encantan las bananas, entonces decidimos hacer esta dona relleno de sabor banana y viene el día de la banana, entonces pues lo vamos a festejar en grande con los Minions. Nosotros se nos ocurrieron porque son unos personajes que nos encantan, entonces dijimos queremos a ese personaje hecho dona y se presta muy bien para hacer una dona de Minions. Cuando tú ves a la dona hecha un Minion piensas que es un Minion ahí. Entonces es por eso que llegó a nuestra mente a hacer esa gran dona. Y ahora sí vamos a ver la preparación. Como nos decías hace rato es totalmente artesanal, esa mano una por una y queremos ver cómo se hace. Ok, pues ahora les voy a enseñar cómo se hace esta grandiosa dona. Esta previamente ya va rellena con el relleno de banana, que es el relleno de los Minions. Y ahora nosotros tenemos nuestra cobertura, que es cobertura color amarillo. Vamos a cubrir nuestra dona, la sumergimos y la agitamos un poquito. Le quitamos todo el excedente de cobertura. La agitamos y la agitamos y le quitamos todo el excedente. Así es como todas las donas se hacen, una por una, hechas a mano. Y ahora vamos a darle personalidad a este Minion. Lo primero que vamos a hacer es dibujar su cinta que tienen. Nosotros le hacemos la cinta, es de color negro y le hacemos la cintita. Y ahora colocamos el característico ojo, justo en medio. Y para darle un toque final le vamos a hacer su boca. Y listo, tenemos a nuestro Minion hecho dona. Además es comestible hasta el chocolate, de verdad no se la pueden perder, se ve riquísima. Y ahora saber que las hacen manualmente, pues me dan más ganas de intentarlo yo. ¿Puedo? Claro que sí. Súper. Súper. Y ya tengo mi súper combo. Y ustedes también pueden tener este vaso de promoción junto con su media docena de donas de Minions. A partir de hoy podrían venir por su dona rellana, pero el 17, que es el día de la banana, 17 de abril. Los esperamos para que se lleven su súper combo. Y también quiero recordarles que estas donas son súper ricas y siempre están frescas. No más de 8 horas en el mostrador, así que tienen la garantía de que están recién hechecitas cuando se las llevan a casa. O se las comen aquí. Y también quiero recordarles que en tiendas como esta se llegan a vender hasta 3,000 docenas de donas. ¿Se imaginan qué cosa más deliciosa juego, amigos? Y bueno, yo me voy a quedar disfrutando de esta delicia. Yo soy Pina y esto es más para juegos, juguetes y coleccionables. Adiós. 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 Gracias.